Las bebidas de BTS, las dos de BTS, tres de BTS No es que piquen mucho, pero si luego te da un chorro Y yo chorro no quiero tener ahorita No Ani, me voy a seguir a chingús, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La reina del chisme coreano Con el intro, señor productores Mientras yo me tomo mi agua en mi vaso de How You Like That No sé dónde dejé el popote de mi vaso Apenas me lo mandaron, apenas me lo regalaron Y ya perdí el popote, y es reutilizable Hermanas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer otro gran unboxing Mira, ya desde hace unos meses atrás Yo te conté que había comprado muchos productos coreanos Snacks, ramen, bebidas Desde hace tres meses tengo esta chingada caja y no la he abierto Yo me he aguantado muchísimo para abrirla Pero Esta semana, la semana pasada Sucumbí Sucumbí ante la gula Ante la tragadera Y entonces Abrí la caja Y abrí dos paquetes Bueno, tres paquetes Que son como de galletitas y todo eso Ahorita te voy a enseñar los que ya probé Porque ya me acabé un paquete Entonces dije ¿Cómo les hago esto? Porque pues ya vi lo que viene adentro Porque ya la abrí O sea, no he visto todo Pero lo de encimita ya lo vi De chica ¿Cómo puedes tú mostrarles esto? Hacer un video interesante Y como no quise hacer doble video Y ahorita estoy leyendo algunas cosas de K-Pop Que me volaron mucho la peluca Haz un video unboxing con chisme Vas probando los productos Les enseñas a esta gente chismosa Lo que compraste A que sabe, te gustó, no te gustó Y además, pues cuentas la chisme De lo que he estado leyendo Así que el día de hoy Es unboxing, machisme Platicadita, opinión Que... ¡Ay no! Mira, estoy así Te... ¡Ay! Porque acabo de leer Lo que está pasando con BTS Billboard y el fandom ¿Dónde crees que la bruta de Billboard? Mira, ahí te va Ahorita empezamos a abrir esto Es una caja grande Me gasté un dinerito en esto Porque hasta una olla pedí Una olla para hacer ramen No la he visto Pero yo me acuerdo que En la página donde lo compré Venía de que ramen Topoki Este... Curry Bebidas ¡Ay! También vienen unas bebidas de BTS Creo Unos cafés como de BTS Y vendían ollas Para hacer tu ramen Entonces te dije ¿Por qué no? Chica Si tú quisieses Tú pudieses Y entonces me pedí una olla Aquí viene una olla No la he visto Pero yo sé que viene una olla Porque yo pagué esto Mira, vamos a hablar de De Ciel De BTS Billboard De BTS Boder Remix Ah, vamos a hablar de Adgaraboy Porque Teyon Apareció en una entrevista Para una revista Donde habló acerca de Adgaraboy Vamos ¡Ay no! La Hy-Bee Mira Hy-Bee Corporation Se está convirtiendo En esta agencia Que ya me está cayendo gorda Porque no Todo ella no sabe Todo lo que pasa Con sus subagencias Con sus agencias subsidiarias No sabe Ella se hace la loca Pasa algo Y lo primero que dice la Hy-Bee Es ¡Ay yo no sé! Yo no puedo hablar de eso Mami Pues si tú eres la La dueña Entonces para que Chihuahua Sacas un comunicado Si vas a decir ¡Ay no! Yo no puedo hablar de eso Mejor quedarte callada No digas nada Te digo yo Que el día de hoy Estoy con el ojo Que me brinca La Billboard Le hizo una entrevista A BTS Y la Billboard Ya vio Ya hizo callo La Billboard con ARMY Porque la Billboard Desde hace un par de años Atrás Ha sacado Entrevistas a BTS Y saca Ocho portadas diferentes Hace un par de meses atrás Hace como tres o cuatro meses Sacó una entrevista Que le hizo a BTS Para celebrar Todo el éxito Que tuvieron el año pasado Con Dynamite Y esas revistas Se acabaron así Pues ahora Para verano Otra revista Pero El fandom Dijo No mami Ahora si cancelada Y te disculpas Porque donde crees tu Que le preguntaron A RM Acerca De la manipulación De las listas De Billboard Por parte del fandom Y entonces Cortando la chismas Y ya sabes Antes que nada Hermana Si tu quieres seguir Viendo videos Donde yo abro Cosas asiáticas Suscríbete al canal No seas mal lavada No seas mal hora Entonces suscríbete A la canal Dale like Comparte el video Comenta mucho Acá abajo Pásaselo A tu mejor amiga A tu mejor enemigo A todo mundo El chiste Es que haya vista Aquí Si les gusta Este formato De videos Donde abro Y combino chisme Al mismo tiempo Acá abajo En los comentarios Díganme Revienten el botoncito De likes Y pues Si te sale algún anuncio No seas culera Velo Porque asi me ayudas Y yo te pueda seguir Grabando Mas videos Con chisme coreano Ahora si Mira La caja viene asi Trae a este Encima Y ya lo voy a quitar Te voy a contar Lo que abri Abri esta caja De chocopie Que aqui en Mexico Tenemos algo parecido Se llama Mamut Es una galleta Con malvavisco Cubierta de chocolate Pero Este chocolate Sabe coreano Este chocolate Sabe muy rico Yo Mira Traia De que 12 piezas Ya no tiene ninguna Me las trague todas La semana pasada Te digo que la semana pasada Me dio la ansiedad Y el nervio Se me revento a tope Y entonces En la noche Me daba mucha hambre Y no me aguante las ganas Y pues Este Abrí la chocopie Hermanas Esto se parece al mamut Pero no sabe a mamut Esto sabe mas rico Este chocolate Sabe caro Sabe como Tiene un ligerito toque a cacao Pero sabe como Chocolate coreano Como chocolate fancy Como de este chocolate Que tu vas a una confiteria Y huele a chocolate caro Así huele De hecho No Ahorita huele a carton Porque vienen bien sellados Los paquetitos Que digo que vienen bien sellados Y pues esto Ya me los acabé Luego abri Otra que también es de chocolate Esto se llama Oro veras Chocolate cake Chocolate cote que Que también es parecido al otro Este si Mira Me voy a probar un pedacito por ti Pero este me lo he estado Comiendo Este esta mas empalagoso Esta mas seco Eso si La otra Y esto La galletita Este no es galleta Este es como un pancito Esponjocito Ahorita te lo voy a ir enseñando Esto viene asi Este es asi hermanita Trae igual 12 Y creo que ya me comí como 6 O por ahi Viene Te digo que viene bien asi Entonces lo vamos a abrir Ah En lo que abro esto Es que te digo que huele A chocolate caro Huele a chocolate caro Este es esponjocito Mira Este es como un brownie Pero no llega a ser un brownie Porque el brownie Es muy chocolatoso No se si lo logres tu ver ahi Ahi te lo voy a enseñar Es esponjocito Sabe rico Pero es muy seco Osea si lo chopeas en algo Sabe bueno Pero igual Trae chocolate arriba Entonces como que dices Ah No me lo voy a acabar todo Porque te digo que ya me comí varios Esta bueno Esta bueno Como un snack Ahora si te comes una caja En esto vas a subir Bastante Pues hermana Este Y el otro ya lo habia probado Porque en convenciones de anime Que he ido Los he comprado Y pues me compro uno O dos Tampoco me he comprado una caja Esta vez Ahora No me acuerdo Lo que me costo Esta caja Pero creo que Este y la otra Me costo como ciento y tantos O algo asi Ah no Como ochenta y tantos Me costo cada paquete Mas o menos En total por toda la caja Como habia descuento del hot sale Creo que me salio como en Tres mil pesos Algo asi Pero ahorita les voy a enseñar Todo lo que compre Porque no creo que compre Nada mas dos cosas Si viene Bastante cosa aca A ver Este porque este tambien Ya lo abri Que este es como Como un panquecito Como una mantecada De bimbo Como una mantecadita Algo asi Pero viene rellena Como que ahora Ahora Cuando lo vi esto Me llamo mucho la atención Pero es muy dulce Esta muy Trae una cubierta Como muy Muy de miel Muy azucarada Y la verdad es que esta muy dulce Este si me empalagó Muchisimo Estaba yo viendo Modern family Y dije pues me voy a abrir Uno de estos Y la verdad es que si me empalagó Muchisimo Esta rico Pero la cubierta Pero la cubierta de arriba Es como doradita A ver Lo voy a abrir No queria yo abrirlo Porque este la verdad Es que no Este es como un Mira Asi viene Tra ca tra Huele a Pues no se ni de que es Es como Y aqui viene Ahi no se si se logre ver Ahi se ve una cosa amarillenta Como de huevo Ese es el relleno Como cremosito Ahm No esta muy Muy empalagoso Este Esta rico Esta rico Esta bueno Esta muy empalagoso Esta muy dulce Te digo que cada uno de estos Ay no Esta muy empalagoso Pero me gusto Esto con un vaso de leche De hombre Que algo que asco Uff Cochina Ay cállate Pero esto con un vasito de leche Si sabes Bueno Te voy a contar un chisme En lo que voy sacando Todas las cosas Ehm Compré unas Ehm Pot sticks Una Son como unas Papitas La siel Varias de ustedes Me reclamaron En el video pasado Que hice Porque les mencioné A siel Y al final de cuentas En el video No termine hablando De siel Siel hizo un nuevo lanzamiento Titulado Spicy Este es un tema De promoción De la verano Ehm Y es Mira esto Algo de De arroz Pero bueno Lo voy a ir sacando Entonces Este lanzamiento De verano Llamado Spicy Que ahora Me dejó muy Muy sacado De donde Este lanzamiento De la siel Porque La canción Es buena Lo que me estoy Dando cuenta Con siel Es que ella Quiere Reposicionarse Dentro del Público Coreano Por eso Esta Haciendo Mucha Alusión Al Nacionalismo Coreano Porque toda La letra De Spicy Es acerca De Engrandecer La La parte De su Raíz Coreana Porque Justamente Hace Metáforas En su rap Acerca De Una De las Características Gastronómicas De Corea Del Sur Que es El condimento Picante Corea Del Sur Se caracteriza Porque tiene Una comida Muy picante Muy Para Para muchos Mexicanos El picante De Corea Suele ser Más picante Que el picante De México Que el Chile De México Pero Porque el picante Coreano Es como que duele Como que Porque yo ya probé Hace tiempo Que fui justamente Que me invitaron A una Mis comandres De Me probé De mascarillas Y de skin care Me llevaron A un evento De Kpop Y después De ese evento Me llevaron A comer A un restaurante Coreano Allí en la Ciudad de México Y probé El picante Coreano Pica Pero duele Pero Picante muy raro Como que pica En la garganta Y el picante De México Pica aquí en la lengua Y pica en la Coliflower No era El Chile de México Pica en otros lados No es cierto Este Pero Ajá La canción De Ciel Habla acerca De la metáfora De De todo esto Que hace tan grande A Corea del Sur Y como La gente coreana Ha logrado sobresalir Y no es para menos Porque recientemente Corea Digo Este Ciel Apoyo Este movimiento Dentro de Estados Unidos En contra La discriminación A las personas De origen asiático Ya ven que allá En Estados Unidos Incrementó Últimamente mucho Este tema De atacar A gente Con rasgos asiáticos Y justamente Todo esto viene También esta canción Trae como una metáfora Y un mensaje Hacia eso Que por mucho tiempo Corea Y las personas asiáticas Han sido relegadas Por occidente Y ahora Corea del Sur Sur Corea Porque menciona Corea del Sur Está renaciendo Y está haciendo presencia En todo el mundo Y justamente Esa metáfora La utiliza Para hablar de ella Para También hay un poco De la letra Del rap De Ciel Habla acerca Como de que Creí que este era el fin Pero solamente Era la punta Del iceberg Yo creo que Haciendo referencia A todo este momento Que paso Después de la finalización De su contrato Con YG Que recordemos Que Ciel Ay yo Según yo iba a abrir Todo esto Y no Este Esto es verdad Me voy a ir sacando cosas Eh Y ya ahorita Se las voy a enseñar Eh Rec Ay Viene Rob Ay esto Viene Roto Uy Osea huele rico Pero Miren Yo creo que venia Bien inflada Y como ya tiene rato Que la tengo aqui Se exploto Pues vamos a probarlas Esto dice Honey Butter Chip Ojuelas De papa Con mantequilla Y miel Huele rico Sabes a que huele A las palomitas Del cine A la mantequilla De la palomita Del cine Pero no sabe a eso Osea no sabe feo Pero No me esperaba Este sabor Saben buenas Osea no sabe a las palomitas Pues era porque ya estaba abierto Tu no le habrá entrado la cucaracho Y yo comiendo cucaracho Ahorita acá No pero esta caja estaba bien alzada Y no entra la cucaracho Huele a palomitas Del cine No tenemos en México Nada con este sabor Son como papitas Saben a mantequilla Pero son dulces Porque traen miel Osea no saben feas Saben muy ricas Pero mi paladar No estaba preparado Para esto Yo me imaginé Una papita salada Sabe Como con limón Y asi con su salsa valentina Y tu chamoy Y todo Uy esto con chamoy Debe saber bien bueno También eh Porque el chamoy Es como dulcecito Asidito Me hubiera yo traído el chamoy Me traigo el chamoy Me voy a traer el chamoy Y le echamos Hermanas Que creen Ay Me cansé No me tiré a correr yo Ya no estoy en condiciones No hay chamoy No tengo chamoy Creí que tenía yo chamoy Tengo nada más salsa valentina Pero a ver Como sabe con salsa valentina esto Va a saber raro Porque esto no es Mira Agarro una papa grande Porque esto es dulce Y con chile Va a saber medio raro Ay me pasé de salsa valentina A ver No Espérate No sabe mal Pero tampoco sabe bien Así te estaba yo contando Decía Que Este Esta canción Decía El llamado Spicy Es su primer single Porque aparentemente Para septiembre Va a sacar otro single Y en octubre Y en octubre Lanza todo su full álbum Llamado Alpha El video musical Viene bajo la línea De lo que ha hecho Ciel últimamente De lo que hizo Con el lanzamiento Del año pasado Que al principio No me había gustado Lo mismo me pasó Con Spicy Al principio No me gustó mucho Porque estábamos acostumbradas A una Ciel Mainstream Y ahorita Ciel Se está centrando Como que Quiere hacer Mainstream Lo underground Como que Esta parte alternativona De ella Demasiado urbana La quiere llevar A lo mainstream Y no sé si le vaya a funcionar Porque estamos acostumbrados A escuchar Un sonido diferente De Ciel Este sonido Que trae Ciel Últimamente Es muy underground Es muy urbano Es muy 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 agresivo De ella Sabes Si trae mucho rap Y anteriormente Con Hello Beaches Con Lifted Con Con sus solos Que hizo En el álbum de Crush Y cuando estaba en 21 Eran lanzamientos Que si traían mucho rap Que eran muy urbanos Pero venían bajo el estilo De YG Y combinaban un poco El pop El K-pop Con el rap Con el Con el El pop Con el Con sonidos urbanos De Corea Y ahorita Lo vemos más Como R&B Con cosas urbanas Que me gusta Porque Spicy Me terminó gustando Muchísimo Pero No creo que la tirada De ahorita De Ciel Sea ser mainstream Les digo que Creo yo Que con este lanzamiento Ciel quiere nuevamente Posicionarse en el público coreano Porque recordemos Que el público de Corea Uy me quedó el sabor De la Valentina Con la mantequilla Y no está tan bueno Porque recordemos Que allá en Corea A mi Ciel No me la quieren bien A mi Ciel Siempre me la andan Haciendo menos Porque fue parte De YG Entertainment Porque hubo mucho escándalo Alrededor de Ciel También cuando fue parte De YG YG nunca ha salido Bien librado Y los grupos de YG Nunca salen bien librados Siempre hay escándalos Y Sea por X Y el público de Corea Los termina crucificando muchísimo Y eso pasó con Ciel Ah te estaba yo diciendo La metáfora Que utilizó Ciel En este Todo esto es ramen Hermanas Yo creo que vamos a A tener que hacer un video especial De probando todos los ramen Porque pedí mucho ramen No me acordaba yo Hay una parte de la canción En donde ella habla Acerca de que ella pensaba Que ya se había acabado todo Pero no Era como apenas el comienzo De todo Y creo yo que esa parte Se refiere a su transición De 21 A solista Y luego de solista De YG A ser una solista independiente Porque si el es independiente Si el no tiene agencia Se maneja ella misma Y lo podemos ver mucho En las decisiones Que ha estado tomando En su carrera musical En la estética de su video Porque difícilmente Una agencia Se arriesgaría A lanzar algo así Tan No mainstream Y si el lo está haciendo Por ella misma El video musical Te digo que Que es muy minimalista Mucho fondo de color La podemos ver Muy urbana En su vestimenta Pero En el video musical Como en la parte visual Del video Escenografías No tanto Ay sale un Un convertible de Pikachu Divino Me encanta Yo quisiese Pero no pudiese Porque cuesta muy caro Pero el convertible de Pikachu Muy bueno Hay un look Donde sale con cabellos de colores Muy al estilo De lo que hizo Con este Con Diplo Y con G-Dragon Y con Skrillex Que en una canción Que se llama Dirty Vibe Que es buenísima esa canción Con la parte de Si el me mama Algo que también dice Si el Es que tengo muchas ideas En mi cabeza revueltas Y te las voy a ir diciendo Como me van saliendo Hay una parte del video En la que si el dice Como que No importa lo que yo haga No lo dice exactamente así Pero es como una metáfora Eso Que no importa lo que ella haga Siempre va a salir adelante Y siempre va a dar Lo de ella Y siempre va a ser ella Y creo que si Y creo que ahí radica El éxito de Siel Porque a pesar de que Siel Ha estado inactiva Muchísimo tiempo Y nos lanza una canción Cada mil años Siempre hace ruido Cuando regresa Y no deja de ser Una de estas solistas Que impone Ahora si que como dice Belinda Siel impone moda A diferencia de otros artistas Que si no promocionan Pues el público Se va olvidando de ellos Si el no Siel tiene esa ventaja De que no se Si el nombre Si lo que hace No se olvida Y sus canciones Son atemporales Las canciones de Siel No tienen temporalidad Porque bien ahorita Podríamos escuchar Hello Bitches Sin ningún problema Y ahora Regresando también A Hello Bitches Esta nueva canción Llamada Spicy Ay Aquí viene la olla Este Aquí viene la olla Hermano Ay Un cartel Es una olla coreana No crean que no Es una olla coreana Mira Ahorita la vamos Ahorita la voy a dejar Por acá No se me va a olvidar Señor productor Me acuerdo de la olla Es que aquí ya viene Otra caja más chiquita Espera Te estaba yo diciendo Que Ah si Que veo un poco De influencia De Hello Bitches En esta canción De Siel No en la canción Sino más bien En la coreografía Como que hay pasos Que me recuerdan mucho A Hello Bitches Y perdóname Yo amo muchísimo A Sielito Lindo Adoro A mi turra mayor Pero A mi comadre Si él no se le da El baile No se le da Por más que mi comadre Le quiera hacer el así No No da a mi comadre El baile Las bailarinas Dándolo todo Y mi comadre Se ve que le cuesta La coordinación Con el Ella es muy buena Para el rap De que Hola de Traca 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 Pero para el baile Mi comadre Si le cuesta trabajo Como la sincronización Ahora Wow El cuerpazo De Siel Ya ves que A mi Me choca hablar Como de De esto De que Ay los idols Como que suben de peso Pero en el caso De Siel El público coreano Ha estado muy Señalando Que Siel sube de peso Constantemente Y creo que Creo que en una entrevista Siel ya lo habló Que ella tiene un metabolismo Que este Rápido Tiende a subir de peso No se Un power power Que le cayó la boca A todos los internautas Que la estaban criticando Esto que es Esto escurre creo Ah y aquí vienen las bebidas Vienen varias bebidas Hermanas Híjole Aquí las voy a ir poniendo Porque son varias Estas creo que son las de BTS Creo que si estas son las de BTS Ahorita que hablamos Las de BTS Empezamos con el chisme De las BTS Y esto es lo que Lo que está pasando Con Siel Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Estos creo que son chicles ¿Es todo lo que pedí? Según yo había pedido más Es que sabes que Las bebidas Hacen mucho bulto Según yo había pedido Una cosa como de De soya Que te ayuda Ah no Eso dije Ah porque en esta tienda Donde compré todo esto Ah vamos a cerrar El tema de Siel Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme ¿Les gustó Spicy? Cuéntenme acá abajo Está buenísimo A mi me encantó Spicy Al principio no me había gustado tanto Pero ya después Si me gustó mucho Y pues ya Cerramos eso Con el tema de Siel Voy a ir Separando todo lo que es Ramen Compré mucho ramen Oigan Compré Compré Topoki Compré Curry Oigan Creo que compré muchas cosas Ah este es un té Es que miren En la tienda donde compré todo esto Según yo había comprado Más como Sabritas Pero veo que no Compré bien poquitas Que bárbara Que bruta Pero les digo que En esta tienda donde compré todo esto Venden como Esos Esos sueros De mucha vitamina O sueros con ginseng Que toman los coreanos Para verse Radiantes Guapos Jóvenes Toda la vida Si quieren que yo Compre puras de esas bebidas Y les haga un video Que Raíz de jengibre Díganme acá abajo Y apoyen mucho este video Para que pues yo pueda comprar eso Por lo menos este video Que este si llega a las 100 mil vistas No sean culeras A ver Me intriga mucho Abrir la olla Para el ramen A ver Vamos a hacer un paréntesis Antes de comenzar Con lo de BTS Porque también lo de BTS Me pone un poquito chueca Les voy a contar Que compré Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Había comprado Ocho ramens Pero uno ya me lo comí Pero uno era Ramen tapatío O algo así Que se produce En la frontera De acá de México Entonces no era tan coreano Compré este Ramen Ramen de kimchi Yo ya probé el kimchi Hace tiempo En la ciudad de México Y me gustó mucho De hecho tengo ganas De hacer kimchi Si quieren que haga un video Haciendo kimchi Díganme aquí abajo Consiguiendo la receta De algún coreano En youtube Y a ver si me sale Compré este de champagueti Se llama este ramen Los chicos de BTS Hablan mucho de este Lo voy a ir echando En estas cajas Porque los ramen No los vamos a probar ahorita No me va a dar tiempo También compré una parriguita Para hacer ramen Pero esa ahorita La están ocupando Entonces Ya que se desocupe Hacemos un video De probando todos estos ramens Aquí entonces Los voy a ir poniendo Luego compré este De Samyong ramen Este no sé de qué es Creo que este es como normalito Según yo Compré udon Este es más como japonés Udon original Este Y compré este ramen Que supuestamente Es vegetariano No es vegano No es vegetariano Es vegano Este es coreano También Miren ahí está Y luego lo probamos Y compré este Que se llama Instant noodles Este es de pollo Este viene como en su cajita Este es más Es diferente a los otros Y este que es como El típico que venden En cualquier convención De anime Y de cosas asiáticas Este de Como la marucha Pero versión de allá de Asia No compré ningún ramen Super picante Porque cuando hice Este pedido Apenas me había yo Recuperado de Ya ven que tengo Este problemas Del intestino Y tengo prohibidísimo Comer cosas picantes Como picante Pero no como tanto Y ya he probado Los ramens picantes Y no es que piquen mucho Pero si luego Te da un chorro Y yo Chorro no quiero tener ahorita Entonces Por eso no compré nada Pero Todo está en ustedes Todo está en ustedes Que yo compré Esas cosas Te digo que tengo Muchas ganas De comprar esas Como bebidas De que Mágicas De allá de Asia Del ginseng Y todas esas cosas Ah La olla Te digo que voy a En lo que abro la olla Te voy contando de BTS Pues como te dije al inicio Billboard sacó Una entrevista Que le hicieron a BTS En una revista Con ocho portadas Diferentes Que están vendiendo En 175 dólares Todo el set De las ocho revistas El fandom Normal Las iba a comprar Ya estaban empezando Las tiendas de K-pop De hecho hay una tienda Muy popular Que recientemente Se pronunció Que no va a vender Estas revistas Debido a toda la controversia Que se ha armado Porque ahí te va Yo cuando lo leí O sea Yo leí que andaban No cancelando A la Billboard Sino más bien Pidiéndole a Billboard Oigan Le pusieron mucho De este plástico Y a mí como me choca Este plástico Porque además Contamina un chingo Lebo ya no se puede Reutilizar A ver si me lo pongo En la lonja Por lo menos Para que baje yo de peso Esta olla Que compré Es para Es para hacer ramen Aquí esto Tú la pones En la parrilla Ay Siento que se me va A cochambrar Bien horrible Porque luego el ramen Suelta mucha grasa Y acochambra Las cosas Pero bueno Te estaba yo contando Ay Este ruido es feito Hermanas Oigan Esta tienda Le echa mucho De esta cosa Esta olla No me acuerdo Cuanto me costó Pero creo que si me costó Como 300 pesos O algo así Yo Viaja ridícula Nada más Una olla Por ramen Cuando Ahí en la cocina Hay un chingo De ollas Pero es que como que Quiero hacer mi video Yo probando ramen No quiero que salga Mi olla Con todas las frutitas Acá Porque las ollas Que tenemos en la cocina Son de mi abuela Y a mi abuela Pues Y a mi mamá También me gustan Esas ollas Que traen Florecitas Frutitas Y pues A mi la verdad No me gusta mucho No soy media mamona Con eso Entonces yo dije No Mi madre Me compro yo Ay ¿Cómo viene esto Cuento? Ay si fuera culebra Esto ya me hubiera picado Lo que Mira cuantísima basura No hombre No hombre no Ahí está La gran Ay La gran olla Coreana Espere Me déjame Voy a sacar esto Porque Voy a ver Que se puede hacer Con esto Porque mucha basura La olla viene así Hermanas Mira Es como de aluminio Es especial Para hacer ramen Tú pones De que tu parrillita Tu traca Tu traca Tu ramen así Y ya se hace Y es coreana No creas Porque traía hasta La etiqueta coreana Que elegancia La de Francia Estas son De esas que se ven En los dramas Y así Porque hasta el color De doradito Trae Es de aluminio Porque Calienta más rápido Y el agua hierve Más rápido Y así Ya se hace más rápido Así tú Ya no gastas Tanta Tanta lumbre Tanto gas Tanta leña Ahí está La chingada ollita Y luego Hay otras más bonitas A ver si para la próxima Que pida yo Vas cositas Me compro otra ollita Me llama la atención Esto mucho Pero Esto dice Estos son mochi De sésamo ¿Te acuerdas que Mochi Le dicen A jimmy También Son como Snacks dulcecitos Esto lo probamos Al último Vamos a probar Una de estas Que la verdad Esto ya me dio miedo Porque también trae Trae miel No compre nada De camarón De calamar Y esas cosas Porque la intención De este video No era Asquearme O vomitar O que me de chorro La intención Es probarlo Y yo La verdad es que Esas cosas del mar No me gustan Yo con el pescado No me llevo Ni con los mariscos Ni con Ay no Una Algo va a ser tan ridícula Que apenas lo mencioné Ay espérate tantito Soy una ridícula Una vez probé Las esas Papitas De De camarón Uy no Vamos a abrir Estas De Que dice Chonchung Uga Rice Snack Es Snack de Arroz con miel Creo que trae aquí Una de miel Ahora esto No se cuantas calorías Trae Esta caducado esto Ehhh Ya caducado Ah no 24 de diciembre 2021 Yo dije No hombre ya Ya muerta Ah te digo que Vi que le estaban reclamando Armin le estaba reclamando A Billboard Pues de que se disculpara Pero no me metí a ver Porque hasta hoy Que ya me metí a ver Y resulta que en esta entrevista El entrevistador de Billboard Le pregunta A RM Que opina Acerca De todo lo que se dice Dentro del mundo Del entretenimiento Que el fandom De BTS Debido a todas Las compras Masivas Logran Manipular Las listas Y logran hacer Que BTS Llegue al numero uno Si los numero uno De BTS Son gracias a la manipulación Que hace ARMY De las listas De Billboard Todo esto obviamente Indigno a ARMY Y muchos medios De comunicación De Asia También se sintieron Como en el deber De salir a defender A BTS Porque este rumor De las manipulaciones Y de la organización Que tiene ARMY Para hacer llegar A BTS Al numero uno A través de las compras Masivas O de las vistas masivas No es la primera vez Que se critica Muchos medios De comunicación Muchos críticos De música Incluso personajes Ridículos De televisión De Latinoamérica Han hablado de esto Y han acusado Al fandom De ser como Demasiado obsesivos A la hora De hacer llegar A BTS Al numero uno Pero si es la primera vez Que Billboard Lo menciona Siendo Sus propias listas Es como echarte mierda A ti mismo Pendeja O sea Todo esto indigno Al fandom Y el fandom Entonces ahora Dijo Mami Todavía Que sacas Ocho portadas diferentes Y que en este año Con estas ocho Ya vas Dieciséis portadas Vendiendo de al fandom Y que haces tu negocio Vienes Y nos escupes a la cara Todavía que te llevas Nuestro dinero Entrevistas a los chicos Y les haces esa pregunta Esto es una grosería Y entonces el fandom Dijo No Aquí se te acabo Tu agosto Pendeja Y bueno No le dijeron así Pero si le dijeron Aquí se te acabo Tu negocio Y te disculpas Y boicot Contra tu revista Hay que se te quede Tu chingada revista Total Si las fotos Muy bonitas La portada Muy bonita Pero fotos Tenemos un chingo mejor Compramos Álbumes Y así Seguimos apoyando A BTS A que llegue al número uno Y no te compramos Tu chingada revista Que al final de cuentas Mira Al final de cuentas BTS Si es que cobraron Por esta revista Ya ellos ya cobraron Y aquí ya no vas a dañar A BTS A menos de que la agencia Haya negociado Como un porcentaje De las ventas Pero si Billboard Contrato a BTS Para esta sesión De fotos Y para esta entrevista Lo lógico Es que le paguen Y Y no Y aquí ya no tiene que ver Nada a BTS Porque muchos fans Están diciendo Que si esto No va a afectar a BTS Los ingresos de la agencia Si no se compran Las revistas Va a afectar Las finanzas de BTS O las finanzas de La agencia no hermana Con que compren los álbumes Y la mercancía oficial De BTS Con eso es suficiente Una revista Es una revista más Una revista menos Y créeme Que la mayoría de las ganancias Que iba a generar Esta revista de Billboard Iba a ser para Billboard Porque seguramente Como te digo Billboard Contrato a BTS Para esta entrevista Y les pagó Por la sesión de fotos Y ellos ya cobraron Ellos ya ganaron A menos de que hayan Negociado Un porcentaje De las ventas Pero tampoco es como Que porque no se vende Esta revista La agencia se va a ir En quiebra Porque es una mínima parte De todo lo que vende BTS Esto era negocio Para la Billboard Aquí la que va a sentir El chingadazo Es Billboard Porque seguramente La señora Ya se hacía Contando Como barbacollera Los grandes fajos De dólares Que se iba a embolsar Con el fandom Gracias esta venta Y ahora se le ha vuelto Mal por loca ¿Cómo le vas a hacer Esa pregunta? Ahorita Porque yo si tengo Una opinión En contra de todo esto Pero vamos a abrir Primero esto Porque si no Mira Me va a dar Me va a dar Un ataque de Algo Esto viene muy Esto también huele No se Huele Viene así Es como una potato Pero es de arroz No No Si fíjate Al principio Como Como que no Pero ya después Si ¿Saben a que sabe? A churro Esto sabe a churro O sea Un churrito Con tu chocolatito Y ese sabor A churro Se lo da La miel Que trae Aca Ahorita les voy a enseñar Como viene Esto sabe a churro Creí que no me iba a gustar Al principio Cuando lo mordí No Todo esto Lo voy a Sellar bien Porque No me lo voy a acabar Ahorita Evidentemente Está bueno ese Sabe a churrito Siguiendo con lo de BTS Ahí te va El fandom Además de todo esto Te digo que muchas tiendas También de K-pop Iniciaron el boycott Muchas tiendas Que iban a vender Esta revista Ya no la van a vender Justamente por apoyar a BTS Porque Acuérdense que todo esto Del K-pop Es una comunidad Y mucha gente Dentro De Corea Y del fandom De BTS Ha opinado que Esto se trata De un Pues de un ataque Meramente Por ser coreanos A los chicos de BTS Y de hecho RM Esta pregunta Voy a abrir estas Que son unas papas Unas papas normales Esta Creo que son saladitas Estas preguntas Ay pues huele Huele a papa normal Esta pregunta Se la hacen a RM Y RM Contesta que La respuesta De RM Fue muy diplomática Pero también fue Muy directa Y creo que fue Muy tajante Para Billboard Y creo que Tal vez Por la respuesta Que dio RM Fue que incluyeron Esta pregunta En la entrevista Porque la respuesta De RM Fue directa Para Billboard Porque le preguntan A RM Como de que Oye Que piensas De que Se dice que El fandom Manipula las listas Y que por eso Ustedes llegan Al número uno Básicamente Eso le preguntaron Y de RM Dice como de que El siente Que es injusto Están buenas Estas Estas Están buenas Son de cebolla Creo Ay espérate Están buenas Pero Como que al final Tienen un sabor Le voy a echar tantita Porque estas Si son saladas Mira Estas vienen así Es como un churrito Esta es salada Le voy a echar tantita Tantita salsa valentina A ver si Uy Cállate la boca Hasta agua Se me hizo la boca Chica Con la salsa valentina Esta Que se llaman Jampón Stick Snack Están bien buenas Con salsa valentina Con tantito limón Chila tajín Y salsa valentina Esto se Se sabe Relicioso Antes estaba yo contando De que Ah RM dijo que se le hace injusto Culpar al fandom O a ellos Por la forma En la que Billboard Califica Los número uno Si Billboard Básicamente Lo que contestó RM Y que me parece Espectacular Es que dijo Que si Billboard Se siente incómodo De como los fans Hacen llegar a los artistas Al número uno Los que tienen que reflexionar Y cambiar las reglas Son Billboard Porque ni BTS Ni ARMY Están detrás De la elección O de las reglas Para que un artista Llegue al número uno Si a Billboard Le incomoda Todo Lo que hace ARMY Para que BTS Lleguen al número uno Y todo el amor Con el que el fandom Los apoya Los que deben de Ajustar las reglas Es Billboard Que ahora que Si Billboard Dice Oigan Saben que Su fandom Es muy poderoso Y se organiza mucho Vamos a cambiar las reglas Lo puede hacer Pero también sería Una medida Que desde un punto de vista Se podría interpretar Como Tú estás Siendo Desventajoso Para un artista Solamente Estás cambiando Tus reglas Porque no quieres Que ese artista Llegue al número uno Ahora también Lo que se me hace Un poco Pues Irre Y Y ¿Cómo se podría decir? Como Pues que no tiene sentido Es que la misma Billboard Este hablando De manipulación De sus listas Porque son tus listas Vieja bruta Básicamente Estás diciendo Si nos vamos Como De manera general A analizar Esta pregunta Que le hicieron a ARMY Básicamente Billboard está diciendo Que el fandom Puede manipular Sus listas Y que ellos O sea Que Billboard No tiene la capacidad De que sus listas Sean confiables O sea Mami Tú solita Te estás echando Mierda en la cara Tú solita Escupiste para arriba Y te cayó En el hocico Porque Estás diciendo Que un fandom De un artista Si se pone de acuerdo Puede No manipular Tus listas De manera directa Que hacker Y que no Sino que a través De las ventas Masivas Y a través De la organización Y del amor Que tiene un fandom Por su artista Puede Influir en tus listas Pues que no de eso Se trata La música Que no de eso Se trata Tu lista De a ver Quien vende mas Al final de cuentas Son ventas Y al final de cuentas Tu señora Billboard Registras No eres La academia De música No eres Una institución Que evalúe La calidad musical Y el Timbre de voz Y la composición No No señora No te confundas Billboard Tu eres Una lista Que mide La popularidad Tu mides Cuanto vende Un artista En Estados Unidos Cuanto vende Un artista Musicalmente Eso es lo que Tu mides Y entonces BTS Esta vendiendo El fandom Sabe como se organiza El fandom Mismo sabe Si compra Tres discos Repetidos O si compra 20 40 Pero esta vendiendo Y eso es lo que Billboard mide Aparece ser Que a Billboard Se le va Todavia Si habláramos De los Grammy De que ellos Se supone Que miden La calidad Y no se Que tanta Mamada O si Billboard Midiera otra cosa Que no fuera La popularidad Y que no fueran Las ventas Al final de cuentas Tu Hot 200 Tu Hot 100 Se basa En la cantidad De ventas Reproducciones Y descargas Que tiene Un lanzamiento Entonces Si es como Un poco Ilógico Pensar que Billboard Este cuestionando Lo que ellos Mismos miden Lo que ellos Mismos reflejan En sus listas Y tal y como Lo dice RM En su respuesta Que pareciera Que esto Se trata De un ataque No dice Directamente Que Billboard Porque Este rumor Te digo yo Que ya viene Desde hace mucho Tiempo Este rumor De que Supuestamente El fandom Este Manipula Las listas Esto ha venido Dentro del mundo Del entretenimiento Occidental Desde hace varios Meses atrás Porque pareciera Ser que la industria Musical De este lado Del mundo Le incomoda Que un artista Que un artista Coreano Que un artista Extranjero Este teniendo Éxito Y eso es lo que Le duele A la industria Musical De Estados Unidos Por eso Todos los medios De comunicación Y por eso Sitios como Billboard Están siempre Tratando de ponerle El pie A BTS Y a todos los grupos De K-pop Y por eso Los Grammy También hacen eso Porque les duele Que un artista De Corea Que un artista Asiático Que un artista Extranjero Que no es el estereotipo De una estrella De Estados Unidos Güerita Rubios Con el ojo Así bien Grandote Que no son Blancos Y que son Asiáticos Vengan a triunfar En su industria Y se lleven Todo el dinero Para Corea Eso es lo que Le duele A la industria De Estados Unidos Que todos los ingresos De BTS Y de los artistas De K-pop Que venden En Estados Unidos No se quedan En Estados Unidos Claro Pagan impuestos Pero no Esos ingresos Se quedan Su totalidad En Estados Unidos Pagan un porcentaje Por vender En Estados Unidos Pagan impuestos Porque todo es legal Pero La mayoría De las ganancias Se van Hacia Corea del Sur Y eso Es lo que Le duele A Estados Unidos Que no es un artista Que BTS No es un artista Norteamericano Eso es lo que Le arde A todas las A todas las A todas las Discográficas Y estas empresas De allá de Estados Unidos Que no pueden Manipular a BTS Y que BTS No es un grupo De güeritos Desabridos Allá de De Estados Unidos Que Y justamente Eso dice No lo dice así Aaron Pero yo te lo digo Aaron dice Que pareciera Que esto es un ataque De los medios De comunicación Por ser un grupo De chicos Y de Asia Y se podría traducir Así Porque Porque Billboard Nunca ha cuestionado Porque esto ha pasado Desde siempre En todas las Ay no es que yo ya Me tengo que tomar algo Porque ya estoy De que Así Ay que bárbara Pues aprovechando Nos vamos a tomarnos Este Esto ha pasado Toda la vida En las listas De Billboard No es la primera vez Que pasa De que un fandom Se ponga de acuerdo Solamente que En el K-Pop Es más evidente Porque el El fandom Del K-Pop Y el fandom De BTS Es un fandom Pequeño En comparación Con todo el fandom De la música Occidental O de la música En inglés Si nos ponemos A hablar del fandom De la música En inglés Pues es un mercado Bastante amplio Y en cambio A pesar de que El mercado del K-Pop Y el mercado De BTS Y el fandom De BTS Es muy grande Sigue siendo pequeño Mercadológicamente Comparado con La industria De El fandom De la industria De Estados Unidos Pero esto Ha pasado Toda la vida Los fandoms De todos los grupos De Digo Los fandoms De todos los artistas De Estados Unidos Se ponen de acuerdo Para hacer llegar A sus artistas Al número uno Pero Billboard Nunca lo ha cuestionado Ah pero ahorita Que es un grupo asiático Que es un grupo coreano Oigan Esta tienda me choca Porque Miren como me lleno De basura Todo esto Ni se pueden abrir Luego luego Ahora si Entonces Billboard Cuestiona Cuando esto viene pasando Dentro de Billboard Desde toda la vida Y te digo Me parece ilógico Que Billboard Cuestione La cantidad de ventas Siendo que ellos Miden ventas Y yo se que Tal vez muchos Detractores De BTS Y de Kpop Van a decir No Es que Billboard No esta cuestionando Las ventas Sino la forma En la que son Estas ventas Pues si Pero entonces Los que tienen que cambiar Sus reglas Tal y como dijo Are Es Billboard Entonces Billboard Tiene que Cambiar sus reglas Tampoco Billboard puede Seguir midiendo Popularidad Y ventas Basándose Sus reglas De hace 10 años Porque la industria Ha cambiado Muchisimo Y tal y como Lo dice Ciel Corea Esta dominando Y ni modo Mamacita Y yo lo tenia que decir Y ya Ya no Ay porque ya me goje Muchisimo Ay no Es que pinche Billboard Loca Como se le ocurre Hoy no Estoy bien enojada Ya lo abri Ni les dije que Espérenme Déjamelo Pruebo Mmm Uh Ay pero es Tiene gas Esto si me lo voy a Tener que acabar Luego Esta es un Se llama Sparkling Melón Es un refresco De melón Uy pero sabe bien bueno Mmm Ay también bueno eh Pero bueno Eso es lo que esta pasando Con BTS Dentro de O bueno Eso es lo que El fandom Por eso el fandom Pidio que La Billboard Se disculpara Ahora Tengo varios temas Aquí pero ya no me va a dar Tiempo a hablarlos Porque Si me pongo a hablar De estos temas No voy a terminar De abrir Todos estos Todas estas Cosas que me faltan Todavía quiero probar El mochi A ver vamos rápido Porque ya no tengo Pila hermanas Y ya este video Ya dura un chingo Si quieren que les haga Yo otro video De chisme Abriendo lo demás Que me faltó Se los grabo En otro video Pero ya Ya son puras bebidas O bueno Solamente que haga Yo un especial De puras ¿Les parece si hago Un especial De puras bebidas? Y ya no pruebo A ver vamos a probar Este último Y dejamos las bebidas De BTS Las dos de BTS Tres de BTS Y esta no se que es Esta también es otra bebida Y estas otras bebidas Para otro video Y terminamos de abrir Esto nada más Les enseño Que es lo que es Porque Si no hermanas No vamos a acabar Este videito Ah salió El remix De Boder De BTS La verdad es que Me gustó mucho Es con Megan Ay Megan Que se llama Ni me acuerdo El nombre de De la persona Que está colaborando Con BTS En este remix En la pantalla Les va a aparecer Ustedes díganme Acá abajo en los comentarios Que les pareció A mi me gustó bastante El remix de Boder Mmm Uh Este de que es Este se llama Calamansi Sparking No se de que es Es como de limón Yo creo Miren Ay pero esta bien buenísimo Ay este esta bien rico Este es como de lima limón Había un refresco Aquí en México De lima limón Creo que era rey Creo que se llamaba Ok Antes se llamaba Primero ok Luego se llamaba rey Y tenían una de lima limón Así sabe Mmm Y huele a limón natural No sabe a limón natural Pero huele como a lima limón natural Mmm Sabe bien rico Mmm Entonces todos estos Las voy a guardar Ay Ya te he hecho Valentina Pendeja Ay no Y apenas trapié Todo esto lo voy a guardar Estas bebidas Y las abrimos en otro video Junto con Esto también es bebida Pero esto se tiene que preparar Es como A ver esto es Green tea Este se supone que es medicinal Y así Este lo vamos a guardar Y lo preparamos luego Voy a abrir esto Nada más para enseñárselos Y este lo vamos a probar Ah bueno y este también lo probamos Ah Este Bueno pues salió esto De De BTS A mi me gustó muchísimo Entonces Ustedes acaban con los comentarios Díganme Que les pareció El remix de Boder de BTS Si les gustó No les gustó Cuéntenme Y en lo que abrimos Todo esto Les voy a ir contando De una entrevista Que dio Taeyeon Para Yo les dije que les iba a hablar De Hy-Vee Y tengo varios otros temas Pero eso los grabo En otro video Porque ya no me va a dar tiempo Ya la fila se está acabando Pero Eh Resulta Que Taeyeon dio Taeyeon de Girls' Generation Dio una entrevista En una revista Hablando justamente Pues de lo que ha sido Su carrera En estos últimos 14 años Porque recientemente Girls' Generation Cumplió 14 años Y ahí habló De muchas cosas De Cómo ha sido Ella promocional En solista Que normalmente Cada año En el mes de agosto Para ellas es una fiesta Porque es el debut El aniversario De su debut Pero que este año Pues ha sido diferente Porque pues La maldita Pero también Todos los que somos Orwons Y los que Conocemos La carrera De Girls' Generation Sabemos Que Taeyeon Es una pieza clave O fue una pieza clave Durante la carrera De generación de niñas Ella siempre La agencia Le pedía una opinión A la hora de elegir Los singles De promoción Y siempre los singles O las canciones A las que ella A las que A las que Taeyeon Le daba el visto bueno Siempre Eran un éxito Entonces pues Hablo acerca De Adgaraboy Que Adgaraboy Fue una canción Que salió en el 2013 Ah Les estaba yo contando Esto es Compre Topoki Que es como Pues Es como un platillo Es comida Es una comida coreana De arroz Esto se prepara En la estufa Y así Entonces Pues esto también Lo vamos a tener que preparar En esa ollita Cuando ya Hace mi parrillita Y luego compre Curry Estos son Sobres de curry Eh Instantáneo Esto Esto los compre Porque según yo Iba a estar a dieta Y quiero comer curry Con arroz Y así Pero también el curry Estaba yo leyendo Que Si comes mucho curry Se te es curry O sea Te da chorro Eh Pero pues bueno Viene así una bolsa Este es curry De No sé Mil Dice ahí No sé de que es Curry Mil Y este es curry Black bean sauce O sea de frijol Salsa de frijol Negro Eh Ay cuando le pregunto Bueno en En esta entrevista Teyon habló de Adgar Aboy Y que Adgar Aboy Fue una canción Según la opinión De De Teyon Este Adelantada A su época Y si es cierto Cuando Adgar Aboy Salió hace años Eh Fue muy criticada Porque combinaba Siete ritmos O seis ritmos Diferentes Y en ese tiempo Eh No era El estilo musical Que se estaba Adoptando O que estaba Predominando Dentro de El K-pop Sino El estilo musical Del K-pop En 2003 Era muy diferente Y esta canción Estaba muy adelantada A su época Porque ahorita Vemos muchas canciones Parecidas a Adgar Aboy No solamente De SMT Sino también De otros grupos Dentro del K-pop Por ejemplo Espa Que sacó La canción ¿Cómo se llama esta? La última Next Level Es muy Adgar Aboy Combina muchos ritmos Y los fusiona De una manera Muy rara Y lo mismo Pasó con Adgar Aboy Y entonces Teyon habló Justamente Ay que bonito Viene esto Ay ya les dije Estos son Mochi De semillas De sésamo Cubiertas de semillas De sésamo Viene así Y luego Los sacas así Y vienen así Mira Voy a sacar una Me voy a comer una Vienen rellenas De algo No se de que vienen Ay no Ay Hay amigas coreanas Ustedes le ponen mucho Mucho Este Lo sellan muy bien A ver Ay son como pastelitos A ver Ay ¿Qué es esto? Ah esto es para la humedad Esto no se come Pues huelen a jonjolí Es como Miren Es un pastelito así Ya hasta lo último Me estoy acercando A enseñarles Pero bueno A ver Mmm Mmm Miren Viene relleno De una cosa negra Que no se que es Esa cosa negra No sabe tan buena No se que es Esto del Mochi Esta cosa blanca Que ustedes ven Miren Es como chiclosa Con una masa Media rara Viene bañada De ajonjolí Ahora El ajonjolí Yo también lo tengo Prohibidísimo Hermanas Porque esa semillita Se te puede ir Al apéndice Ay no Y operación Mastican bien El ajonjolí Esta bueno Esta bueno Pero esa cosa Negra Esta media rara Pero me gusto mucho Yo si me gusto Lo voy a sellar bien Luego tengo estos Como chicles Que compre Compre uno Según yo había comprado Varios Pero pues bueno Eso es lo que les estaba Contando de Asgara Boy De lo que dijo Tade Ustedes que opinan Asgara Boy Si es una canción Que estuvo muy adelantada A su época Yo siento que si Siento que Porque justamente Asgara Boy Estuvo tan adelantada A su época Tuvo tanto éxito A mi Asgara Boy Es una de mis Canciones favoritas Uy Me choca que le pongan Tanto de esto A la próxima Que compre yo En esta tienda Les voy a decir que Oigan Que ya no le pongan Tanto de esto Porque es mucha basura Mucha basura Y además es un Un perder de tiempo Ay no No Y todavía quedaron Varias cosas Por probar hermanas De verdad No les miento Pues todos los ramen Y eso Y las bebidas Para las bebidas Yo creo que probando Las bebidas Va a ser un video así Nada más probando Las bebidas Porque si no Haciendo chisme Yo me voy en el chisme Y se me olvida Que estoy probando esto Me gana más el chisme Ah estos son así Miren Estos son de durazno Según yo Son gomas de mascar Pero ahora sabe Porque luego también Uh huele Uh Estos huelen bien rico Ay me encantan No es chicle Pero que rico está No es chicle Esto es Aquí en México A esto se le conoce Como caramelo suave Como chicloso Como esos dulces Que regalaba Fundación Telmex Pero estos si saben Pero estos si saben ricos Porque los de Fundación Telmex Sabían bien culeros Esto es como un sugu Un sugu Un sugu coreano Curiano Un sugu coreano Hermanas Pero esto es como un sugu Ay estos si me los voy a quedar yo Estos los voy a meter en mi cajón No esto se va para allá Ahorita en mi mesa Porque ahí Esto me lo voy a comer yo ahí Y pues ya hermanas Eso es todo Por este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Espero que se haya divertido Yo quería hacer este video Como reaccionando a todo lo que traía la caja Y probarlo A ver si me gustó o no Pero yo soy malísimo Para hacer ese tipo de videos Siento que soy bien pendeja Que ni reacciono bien Y por eso decidí combinarlo con chisme Para que así pues a ustedes Les entretenga Tal vez No sé Pero si quieren un video Solamente abriendo Como las cosas que me faltan O solamente Por ejemplo El de El de Ramen Ese si va a ser un video De solamente probando los ramen Y Y cocinándolos y así E incluso puede ser un video De mejorando los ramens De que le pones tu cebollita Tu huevito Tu Tu pollito teriyaki Ah porque compre Salsa teriyaki Pero esa la compre En el super Y tengo salsa de soya Y también tengo creo que aceite De De ajonjoli Tengo varias cosas asiáticas ahí Que ocupo para Cuando me pongo creativa Yo en la cocina Pero Si quieren que les haga más videos Así solamente probando O si les gusta Probando con chisme Díganme acá abajo En los comentarios Denle Apoyen mucho este video Denle muchos likes Y yo así voy a saber Que les gusta Déjenme sus comentarios Acá abajo Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye